Para el mantenimiento del vehículo, compruebe regularmente los niveles de líquidos, como el aceite del motor, el líquido de refrigeración o de frenos. Tenga en cuenta que el control de los niveles de líquidos debe llevarse a cabo en un terreno plano, con el motor apagado y en frío. Desbloquee el capó tirando del mando de apertura situado en la parte inferior izquierda del salpicadero. Salga de su vehículo, levante el capó ligeramente y presione la pestaña de seguridad, el capó se soltará. A continuación, levante el capó y sosténgalo con la varilla. Para comprobar el nivel de aceite, saque la varilla, limpiela antes de volver a introducirla en su alojamiento hasta el tope y luego vuelva a sacar la varilla. El nivel de aceite debe encontrarse entre los indicadores MINI y MAXI. Si el nivel está por debajo del mínimo, debe reajustarse con un aceite de las mismas características. Para completar el nivel de aceite, desenrosque el tapón y rellene. El depósito de líquido de refrigeración se encuentra aquí. El nivel de refrigerante debe estar entre los indicadores MINI y MAXI. Complete el nivel si es necesario. Para garantizar en el motor una protección anticorrosión del circuito de refrigeración, utilice sólo productos homologados de Dacia. El nivel del líquido de frenos nunca debe caer por debajo de la marca MINI. Para el reajuste de nivel o cualquier intervención en el sistema hidráulico, es preferible contactar con un profesional. El depósito de lavacristales se encuentra aquí. Para llenarlo, abra el tapón y llénelo hasta que el líquido aparezca. Utilice siempre un líquido lavacristales adaptado. Tenga en cuenta que la batería no requiere ningún mantenimiento. No la abra ni le añada líquido. Si necesita sustituir la batería, consulte con un representante de la marca. Por último, para cerrar el capó, vuelva a colocar la varilla y asegúrese de acompañarlo hacia abajo sujetándolo por el medio y dejándolo caer por su propio peso a unos 30 cm. aproximadamente de la posición cerrada. Se bloquea automáticamente bajo el efecto de su propio peso. Finalmente, si un equipo eléctrico deja de funcionar, compruebe el estado de los fusibles. Para acceder a los fusibles, abra esta tapa. Tenga en cuenta que algunas funciones están protegidas por fusibles situados en el compartimento del motor. En este caso, le recomendamos que solicite a un representante de la marca que sustituya estos fusibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!